Las cosas Parece que no están... Ok, muy bien Entonces es todo Ya deben estar en el upstairs todos Aquí en el lobby Si hay que falta, por favor, avísenme antes de iniciar ¿Ven a mi like si puede? Sí Ok Parece que no falta nadie en upstairs De estar aquí en el servidor Voy a proceder a dar las últimas explicaciones Recuerden que el pacto se termina en 45 minutos No se pueden matar ningún aldeano porque son inmortales durante el pacto No se pueden colocar tampoco cosas que dañen a los jugadores Porque hay un sistema anti-PVP o mejor dicho anti-PVP indirecto Que consta en ponerle cubo de lava u otras cosas para hacerle daño de forma indirecta También es importante recargar que el cross-team no es válido O sea, llegar y compartir ítems O que estén demasiado cerca uno de otro sin golpearse No es este... No es válido, ok Entendéme en el like si podía, ¿no? Y que no se podía... Lo que no se puede es este... La niebla es desactivada Tiene que estar activada, al menos en fast Si o si, porque es demasiado rota en nether Aunque no creas También, compañeros Compañeras Al respecto del PvP Pues este... El MiTube, recuerde que el MiTube es un board del 100% So... Pueden hacer bases y todo lo que sea Mientras esté esas coordenadas Pero no pueden ser skybases Ni bases subterráneas, ok Es válido en realidad No se puede quedar campeando allá afuera ¿Pueden activar los hacks o eso es inválido también? No, hacks no se puede No, nada se puede Todas mis estrategias al pozo No, no, sí Las estrategias al pozo Ni modo, ni modo Ok Y bueno, ehm... Kill laura off También, kill laura off No se puede Lastimosamente me comentaron que no se puede Oh, era mi as bajo la manga Y bueno, ehm... Simplemente desearles suertes a todos ustedes Cualquier duda Barra help X-ray off También X-ray off O eso sí Este... Le dios al server Por favor, no Mucha suerte a todos Cualquier duda Cualquier duda Usen Barra help Que es como un comando O pregúnteme por chat Me acaba de crasher Minecraft ¿Crasher? Pues este... Te esperamos Y abrí el maximizaje del juego Y te desapareció la ventana Y fue como un... Ok Ahí aparece el test de NAR Gracias por usar el comando Si no respondemos a tiempo O si tardamos en responder Avísenos O tagguenme por Discord Que a lo mejor puede ser un poquito Tiene unas cosas Y no ver el chat En esos momentos Distancia de la neblina Tiene que ser pues 0.8 O fast Ok Una pregunta ¿Cuántos pasan a la final Y cuántos pasan a la repesca? Pasan 6 a la final Y 4 a la repesca 6 a la final Y 4 a la repesca ¿Qué repesca? Es que este... Una segunda oportunidad Para aquellos que no lograron quedar Para la semifinal Y es más este... Hay menos gente Pasa menos gente A la final Puedes pasar a la final Con eso Es como La semifinal Pero de todas maneras Con menos oportunidades De poder pasar Y sobre todo Con menos gente O qué sé Sí, en realidad Porque la gente que pasa de ahí Es menos Porque la semifinal Va a pasar al menos La mitad Y aquí en la repesca No Ahí sí va a pasar menos Mucho menos Primero y el segundo Como mucho Pesca Casi casi Ya empezó Ya vamos a empezar Looper Ok Bueno Entonces ya Les invito A que Les gusten Estar aquí O retirarse la llamada O irse con sus panas Ya fue todo En realidad Por favor Organice sus estrategias Les voy a dar Unos minutitos Para Si gusten Les voy a dar un poco creativo Para pensar Qué chuchas van a hacer Y van a decir Sabes qué Es de cierto Al final No hubiera ido aquí Vuelvo a entrar Bueno Esto me lo hace Pues si van a hacer stream Pásenme el link Por MD Por mensaje directo Si van a hacer video Pues más tarde Lo pasan Por el canal De videos MES Por favor Y bueno Chau chau Bros Chau 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 Chau